Yo digo que sería creando proyectos en base que la inteligencia artificial nos ayudara a recolectar estos desechos y convertirlos en algo, digamos, que se utilice, como es con las botellas pláticas que están llenos los puentes de eso. ¿Qué haríamos con eso? Fundirla y hacer sillas, mesas, cualquier cosa que sea utilizable y lo reutilizable en vida. Pues yo digo, y más si es con inteligencia artificial. Colombia, potencia de la vida.